¿Acaso no seduzco a la gente con este baile? ¡A huevo! ¿Quién es más seductor? ¡Él o yo! Parece que ya hay alguien aquí, así que creo que está arriba del techo. No, 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 no! A ver, siguiente partida. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pedo? ¡Ey, ey, ey, ey! Este güey es el del anterior, el que estaba ahorita en el inicio. ¿Qué onda? ¿Se acordará de mí? ¿Será el mismo? Espero que sí. ¡Ey, viejo sabroso! ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Por qué huyes de mí? ¿A dónde vas, perra? Y vamos a caer por aquí, aunque... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con las texturas? ¿Por qué no tengo texturas? ¿Qué? ¿Por qué no tengo texturas de paso? Espero no cagarle esta vez, como en la partida anterior. Aunque, al parecer, hay gente por aquí. Lideral, sí. Solo tengo una escopeta y un rifle. Saco el rifle. Espero poder darle. Pero... Mierda, viene alguien detrás. A ver. Según esto, está por aquí. Me llevo esto. Y... Vamos. Calladitos. Eh... ¿Dónde está? No. No mames. ¡No mames! ¡No mames! A ver, hijos de su ch... Cada madre, ya vengo bien cansado de las dos partidas anteriores. ¡Ahora sí, me vale madres! ¡Me vale madres! ¡A huevo! Mira. Sí gané. ¡A huevo! Bueno, 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 ya. Era obvio que tenía que aguantar una de las malas rachas del principio. Porque siempre es como que manqueo al principio. Así que yo creo que esta partida sí me va bien, ¿no? Ya llevábamos escudos. Que cosa que en las partidas anteriores no llevábamos. O creo que sí. No me acuerdo. Pero... Ya se bien. Llevo escopetita. Y ahora sí. Vamos a seguir ruteando. Y... Hay gente por aquí. Me llevo el cofrecito. Ok. Bajamos. Creo que está por aquí. Viene subiendo. Viene subiendo. Viene subiendo. ¿Aquí hay alguien? ¡Ay, güey! Espérate. ¿Será el mismo de la partida anterior? Ven acá. No lo sé. Pero ya lo maté. No sé. Hay más gente. Hay más gente. Hay más gente. ¡Oh, fallé! Aquí va otro. No, 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 no. Ahí está. Sí. Uno más. Ahí está. Claro que sí. ¡Claro que sí! Nada mal. O sea, parece que son gente que le tocó el mismo destino que a mí en la partida anterior. Y en la partida anterior. Pero está bien. Por mí, está bien. Y ya tenemos a la siguiente víctima. Que está por aquí entre el matorral. A huevo que sí. Aquí está. Uno más. Bien. Escudito menos. Bien. Ahora, ¿dónde se metió este cabrón? Está por aquí. No. Está fea. A ver. Mejor el arco. Ok. No, 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 no. Construye, 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 idiota. Siempre se me olvida cómo construir. Ahora que se... Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, vamos. Ya no tiene escudo. Ya nada más. Un tiro más. Uno más. Ahí está. ¿Y qué traía? No traía nada. Nada interesante realmente. Ok. Bueno. Está bien. No estuvo mal. Y aquí viene alguien. Bueno, ya se fue. Creo que no me vio. No, no, no. Sí me vio, sí me vio, sí me vio. Ah, la mierda. Ese sí sabe construir. Creo que me va a hacer mierda. Creo que me va a hacer mierda. No, 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 no. Odio los tryhards. En la partida anterior me hicieron caca. Ay, güey, aquí hay alguien. Bueno, a ver. Es fácil. Creo que es sencillo. ¿Sí? Sí, uno más. Listo. Lo sabía. Y ahora... Pendejo. ¿Por qué hice eso? Ah, ¿y hay alguien? A ver si puedo. No me gusta esta arma, pero... Bueno, algo es algo. Y... Vámonos. Ahora, aquí se supone que tengo que ir despacito. Bueno, calladito. Porque mira que es el arma que quería. Ah... Creo que había alguien por aquí. Pero no lo sé. A ver, ¿qué onda? ¿Estará por aquí? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Me sacaste un pedo, cabrón! No mames. ¿Crees que suba? Yo digo que sí, pero bueno. Hay que aprovechar mientras no sube. Está destruyéndolo. Así que ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Vámonos, vámonos, vámonos. No es tiempo para esto. Es mejor que me vaya a esconder. No... Que enfrentarlo porque no tengo vida. Nomás tengo... Literalmente soy a medias. Y me vuelvo a esconder aquí mismo. Espero que no me encuentre. Literalmente. Espero que no me encuentre. Está buscándome. Literalmente. Y no se va. Creo que está aquí arriba. No sé si está a un lado. Se me cae el micrófono. Bueno... ¿Seguirá? Sí, se escucha por aquí cerquita, pero no lo veo. ¿Sale por aquí? ¿Está arriba? Es que no sé. Me confunden mucho las siluetas, ¿sabes? No baja. Literalmente. O sea, creo que fue el mejor lugar para esconderse de este lugar de aquí. Ok. Se confronta. ¿Crees que es el momento de salir? Vamos a ver qué pasa. Sigo sin tener vida, así que voy a ver qué onda. Ah, míralo. Ya se va. Bueno, creo que es él. Aún así ya. Es mejor que nos vayamos, pero despacito. No sé si hay alguien por aquí. Creo que no. Me llevo esto. Pero... ¡No mames! Es aquí ya. ¡Puta arma! ¡No! ¡Pinche escopete idiota! Ya estoy cansado, la verdad. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Pero ya, esa es la última. Ya, si me muero, ya. Chingo a su madre. Ok. Nada mal. Todo bien. ¿Por qué no agarré el pico? Ok. Vamos a la acción. Espero que no me maten. Ya he estado mucho tiempo haciéndome el tonto para que me maten. Pero si me matan, pues ya qué. Ya ni modo. Así es la vida. Escuché a alguien. Pero no sé dónde está. Según esto, está... ¿Está aquí? ¿Está arriba de mí? Sí, sí, sí. Está aquí arriba. Cae, cae. Claro, construye. ¡Maldita sea! ¿Por qué tienen que construir tan bien? Yo soy un asco para construir. Ya, me harté de esta mierda. Y recuerda que mi parte favorita es cuando vas a la descripción y le picas en el enlace de Paypal donde dice donar. Recuerda, me harías muy feliz con unos mil dólares. Bye. No, 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 no. Gracias.